¡Buenos días, gente! Hoy tenemos un invitado muy especial. Con ustedes, George Lemaitre. Muchas gracias por recibirme. Bueno, George, si no es molestia, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Mr. Pablo. George, ¿cómo te inspiraste tú a encontrar las verdades del universo con tu teoría del Big Bang? Mmm, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Pero es que, la verdad, no te puedo contestar esa pregunta si no más. Pero tengo que contestar con emoción. Pero tengo que contestar cantando una canción. Sé que no canto bien, pero es la única manera de hacerlo. Ok, George. Si no es mucha molestia, ¿nos podrías enseñar tu canción? Claro que sí, la cantaré ahora mismo. Un, dos, tres, cuatro. Todo empezó en mi juventud. Yo vivía una vida feliz. Disfrutaba toda la creación. Nada me faltaba en esta perfección. Ahí fue cuando él me llamó. Para conocer más de su creación. Así que Jesuita me volví. Pero nunca esperé lo que vino después. La primera guerra estalló alrededor de mi pura destrucción. Los soldados asustados, pero yo tenía paz. Dime Dios tu secreto. Dime Dios tu secreto. ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes estar tan calmado? Con este terror a nuestro alrededor. Yo en la destrucción veo la creación. Y a nuestro Señor. Y a nuestro Señor. La guerra por fin terminó. Me dediqué a reflexionar. Y para entender su creación. Y para entender su creación. Comencé a estudiar con mucha intensidad. Pero ahí fue cuando entendí. Que ese científico era para mí. Porque realmente lo amo con pasión. Y quiero entender lo que creó por mí. Es realmente asombroso lo que acabo de descubrir. Que el universo tuvo un principio y empezó con una explosión. Lo hice, descubrí o lo dije. Que todo a mi alrededor. Y todo lo que puedo hacer es descansar. Claro que no descansé. Seguí buscando respuestas para entender más la creación. Por ejemplo, descubrí que el universo se sigue expandiendo de una manera infinita. También, investigué sobre los rayos cósmicos. Que son una especie de energía que se mueve a una muy alta velocidad. Oye George. ¿Y te inspiras de todo esto a través de la naturaleza o cómo? Explícame por favor. Sería tonto decir que me inspiré en la naturaleza. ¿Tú crees que las montañas, las nubes, los animales y todas las cosas materiales de este mundo. Me hayan dado las energías para encontrar las verdades del universo? No. Yo creo que lo que me dio esa energía y ese amor para encontrar las verdades. Fue algo más divino. Algo de allá arriba. Muy sabio George, muchas gracias. Gracias por recibir. No. 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 Gracias por ver el video.